Zapatillas Zapatillas, falda corta, labios de rojo color Un tatuaje muy coqueto que representa una flor Decidida sale a buscar amor Una niña que sus quince años cumplió Ven nadita a la moda y sus uñas se pintó Guarda todos sus juguetes porque su vida cambió Decidida sale a buscar amor Pues sus años la llenaron de valor Chiquilla hermosa que salió a buscar sola el amor Has descubierto en tu interior que es inmenso tu corazón Que ha empezado la necesidad de compartirlo Chiquilla hermosa cuídate La vida no es como tú crees Tantas cosas encontrarás No te vayas a equivocar Si un día te llegará a pasar Cuenta conmigo Ven nadita a la moda y sus uñas se pintó Guarda todos sus juguetes porque su vida cambió Decidida sale a buscar amor Pues sus años la llenaron de valor Chiquilla hermosa que salió a buscar sola el amor Has descubierto en tu interior que es inmenso tu corazón Que ha empezado la necesidad de compartirlo Chiquilla hermosa que salió a buscar sola el amor Chiquilla hermosa cuídate La vida no es como tú crees Tantas cosas encontrarás No te vayas a equivocar Si un día te llegará a pasar Cuenta conmigo La vida no es como tú crees Gracias por ver el video